Muchísimas gracias amigos de las redes sociales de hoy mismo. Nos encontramos en el campo de Parada Marte, donde la Fuerza Ejército, la Fuerza Insigne de las Fuerzas Armadas de Honduras, está celebrando su 189 aniversario de fundación. Y lo que podemos presenciar en este momento es el desfile militar de todas las unidades de las distintas ramas de infantería, artillería, comunicaciones, caballería, que conforman a la Fuerza Ejército. Como un saludo a las máximas autoridades que se encuentran presentes en este acto, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, el representante de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Tomás Anita Valle, así como toda la cúpula castrense. Mayor información, mayores detalles sobre el 189 aniversario de la Fuerza Ejército podrán seguirlo a través de las distintas emisiones de su noticiero hoy mismo. Saludas desde la pintoresca comunidad de Finalejo, Santa Bárbara, el señor comandante...